Muy importante el apoyo de la familia de aquí en Fútbol Connect. Estamos listos también para poder conocer un poco a los papás que están viajando con los supercampeones. Señor Cleber, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Listo ya para emprender el viaje a Brasil? Sí, aquí estamos listos ya preparados, ¿no? Con los chicos tan bien anémicamente motivados por ir al torneo, ¿no? A Brasil. Muy bien, acompañando a su niño que es muy importante. Sí, apoyándolo siempre. Muy bien. Fabián, comentanos, ¿cómo te sentís ya rumbo a Brasil? Feliz y contento. ¿Qué tan importante es para vos ir acompañado de tus papás? Me gusta que me acompañe ellos porque son los que me dan las cosas y por algo me lo dan este regalo de ir a Brasil. Así es, muy bien. Señor Cleber, coméntenos, es muy importante ver la formación de los jugadores desde esta edad para tener resultados mucho mejores ya cuando están grandes. Para usted, como papá de un jugador y de una posible estrella figura boliviana, ¿cómo se siente? Muy orgulloso estoy de mi hijo, yo apoyándolo siempre en todo. Y hay que incentivarlo, ¿no? A fútbol, que juegue a fútbol desde muy niño, le ha gustado el fútbol a él. Hay que apoyarlo en todo. Así es. Fabián, muchos países participan de esta copa. ¿Nervioso o ansioso? Ansioso. Ansioso. Coméntanos, ¿cómo te sentís? Ahorita feliz porque ya quiero subir al avión ya. Muy bien. ¿Qué le decís a todos los bolivianos que van a estar atentos a lo que ustedes van a estar haciendo? Que miren nuestro partido. El primer partido jugamos el miércoles a las 8 de la mañana. Muy bien. Fabián y señor Cleber, muchas gracias por la entrevista y mucho éxito también. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.